cómo recuperar mi teléfono celular no pasa del loco o prende y se apaga en este vídeo tutorial te vamos a explicar paso a paso de cómo recuperar tu dispositivo en algunos de los casos a veces se nos queda congelado cuando actualizamos el sistema operativo de nuestro teléfono o de pronto esté cargando y se nos reinicia y de ahí no pasa bueno lo primero que vamos a hacer para poder corregir este error vamos a presionar lo que es el botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo vamos a hacer un reinicio forzoso los tenemos esos dos botones vamos a sostener botón de volumen abajo donde encendido los tenemos por unos 7 a 10 segundos cuando se apague lo soltamos soltamos ahora vamos a esperar que nuestro dispositivo se reinicie cuando se reinicie y en alguno de los casos puede que recuperemos de esta manera nuestro dispositivo pero digamos que se nos queda todavía en el logo ya tocaría utilizar la siguiente con la siguiente opción que sería hacerle lo que es una reset un restablecimiento de fábrica para poder recuperar nuestro dispositivo esto como lo vamos a hacer pues bueno así mismo lo vamos a hacer vamos a presionar botón de encendido botón de volumen abajo al mismo tiempo ahora vamos a esperar que el dispositivo se reinicie nuevamente cuando se apague la pantalla vamos a soltar botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba ahora vamos a esperar que inicie vamos a contar cinco segundos y en cinco segundos no se inicia soltamos los dos botones sostenemos nuevamente ahora cuando encienda contamos cinco segundos soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba para poder entrar al modo recovery vamos a esperar unos segundos antes que iniciemos al modo recovery cuando estremos en el modo recovery vamos a desplazar donde dice wiper data factor y reset seleccionamos con encendido bajamos y le damos donde dice factor y data reset esto ahora con encendido la primera opción que pasaría aquí nuestra información de nuestro dispositivo se estaría restableciendo se estaría eliminando todo y hay otra manera de poder recuperarlo es actualizar lo que es el software actualizando el sistema operativo pero también pasaría la misma opción se restablecerían todo y todos los ajustes tendríamos toda esa información en nuestro dispositivo todo se estaría eliminando por completa a veces hay que esperar de dos a tres minutos hasta que nuestro dispositivo inicie porque siempre demoran para iniciar si ustedes ven que en este tiempo de dos a tres minutos haya pasado más de tres minutos y no ha iniciado entonces tocaría actualizar el sistema operativo y como podemos ver ya hemos recuperado nuestros dispositivos ahora lo que tenemos que hacer es poderlo configurar pero digamos si te queda con la cuenta de google con la cuenta de seguridad en la descripción del vídeo y los comentarios tenemos métodos para poderlo solucionar